Ah, 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 ah Me voy para la disco Me voy para la disco Me voy para la disco Chico, disco Me voy pa' la Lagoa Me voy pa' la Lagoa Voy a buscar 3 papas, 3 papas, 2, 3 Papas, 3, 3, 3 Papas, 2, 3, 3 Me voy pa' la Lagoa Me voy pa' la Lagoa Me voy pa' la Lagoa Para el disco, me voy para el disco 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 Me voy pa' la rito, 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 me voy a buscarme, me 3, 3, 3, 3, 3, 1 para mi amiga, 2 para mi amiga 1 para mi amiga, 1 para mi amiga, 1 para mi amiga Porque queremos 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 Me voy para la disco 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 Soltera, sol, 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 sol Soltera, pasé en la cerveza Llego su alteza, el rey no sale de mi cabeza Y te me dice que rica teza, te quiero comer la cereza Si yo fuera muy donaria, a tu nombre podría mi ofreza Soy lo que nos quiere, tu reina, tu bella cara, tu princesa Hagamos una porno por ti, me convierto en una carina sanfueza Pa' que no nos miren, que no se enteren Si las que les quieren, para que no se pongan celosas Vamos a hacer maldades, Dios y otra cosa Si eres un aurumosa, hoy hay entierros y muertos Y a mi me dicen colosa Es papacitos como lo que hay en Puerto Rico Panamá, Osura, México, Colombia, Cuba, Estados Unidos Y en todo Latinoamérica para encontrar un amorcito Un man que me lo haga bien rico Me voy para la disco Me voy para la disco Porque estoy soltera Soy de la paz en la cerveza Aquí llevo su alteza, el rey no sale de mi cabeza El que me dice que rica teza, te quiero comer la cereza Si yo fuera muy donaria, a tu nombre podría mi ofreza Soy lo que nos quiere, tu reina, tu bella cara, tu princesa Hagamos una forma cortina, convierto en una canina sanfuesa Hoy Me voy para la disco 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 Oh, 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 oh ¡Gracias!